Hola a todos chicos, bienvenidos al canal de Mallorzate Gaming, soy Julio y estamos aquí en otro vídeo de Surgeon Simulator Bueno, esta vez tendréis la cámara por aquí alrededor, no sé si estoy apuntándome con el dedo Pero bueno, vamos a hacer otra vez la operación de corazón, a ver si esta vez conseguimos operar a Bob Pobre Bob, que la última vez pues... Ay, Bob, ya sabe, todos sabemos como acabó Bob Bueno, vamos a hacer lo primero que va a ser, es quitar esto, lo más difícil... ¡Tío, LOL! ¿En serio? ¿En serio? Bueno, empezamos bien, empezamos bien, eh Venga gente, a ver A ver donde tengo mi colega... Ahí, 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 qué guapo, qué guapo Esto va a ser difícil cogerlo, eh Ahí, ahí, oh, eh, oh Vale, no Supongo que... A ver, me he cambiado la cámara de su sitio, como acabo de decir ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No! ¡No, ya estamos drogados, tío! Es que me cago en todo, macho Como me gusta la droga Vale, da igual Opero drogados, así soy yo Joder, macho, que es imposible sacar esto, tío Y encima voy ahí medio drogado Y no tengo visión 3D Eso que hago decir una vez que voy a ver, ¿verdad? Vale, chicos, vale, vale, vale Bien, bien, bien Por muy drogado que vaya, puedo operar, puedo operar A ver Es de cuidado, eh Que ir, operar así drogado Me puede... Hostia, hostia Vale, está perdiendo sangre A ver si vamos a seguir Hostia, es que cuesta, eh Vale, bien No, 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 levanta, levanta Vamos a dejar esto aquí Vamos a coger la... Joder, a ver si se me quita esto del drogado Porque operar así es difícil No sé ni cuál es la jeringuilla buena Supongo que es... Esta Creo que es esta, eh Vamos a arreglar No, 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 no Cuidado O sea, esta jeringuilla no se puede caer Jógerla, Julio No, no, no A ver, a ver, a ver No podemos perder esa jeringuilla, eh Joder Joder, que es que soy un fail de persona, tío Ahí, 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 bien, bien Vale ¿Es esta? Por favor, tiene que es esta Pero, ¿por qué no para de perder sangre? Pero, ¿para de perder sangre, hijo mío? Pero, ¿por qué no para de perder sangre, chicos? Que yo vaya del organofe a una cosa o a la otra, ¿no? A ver Bueno, no da igual Vamos a seguir Está perdiendo uno de sangre, ¿sabes? Tampoco Hay aquí ningún problema Yo no entiendo O sea, ¿por qué? ¿En qué clínica? Hostia, hostia Vale, vale, ahora sí es un problema, eh Vale, vale Ahora sí es un problema lo de perder sangre Pero, ¿cómo me meten? Hay lápices y todo en la clínica, tío ¿En qué clínica estoy operando? A ver Llevo la jeringuilla cogida No A ver, sigo Yo creo que vamos a reiniciar la operación, ¿no? Sí Mejor, mejor Uf De verdad, bien, bien Dios, se estaba ya nervioso, ¿sabes? A ver, fuera Te damos la cara Vale, a ver Lo primero Vamos a dejar la jeringuilla en un lugar en el que no moleste para... Sube Para que no pase lo que ha pasado antes, más que nada A ver Aquí Vale, bien Bien, bien, bien Bien, Mike, bien Yo soy Mike, eh Vale, ¿lo veis? Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí Ahora puedo operar bien Vale, bien Ya sabéis, para... Cuando vosotros seáis médicos tenéis que... Para operar el corazón Hay que quitar las costillas, pulmones Todo eso no sirve para nada A nadie me interesa O sea, yo... ¿Para qué quiero mis costillas y mis pulmones? No No, 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 no No, 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 no No, arreglo a la mierda Macho Oye, este tío ni se pone guantes ni nada, eh Este tío te pega el... A ver Otra vez, venga, restart Joder, macho Es que no... Este tío te pega mucho cáncer de silla de Ébora Y tú... Ven, Julio, ven Bueno, vamos a dejar esto aquí Vale Perfecto Perfecto Tú... A ver No me dejes mal ahora, eh... Puta mierda A ver A ver No, pero en serio ¿Qué doctor opera con reloj y sin guantes? O sea A ver, a ver, a ver Aprende a mover tu mano, ¿vale? Joder con el reloj Oh, ostia, ostia Vale, a ver Vale, a ver, se me da la mano, se me da la mano Vamos a reajustar la posición de lo que lo cogemos Vale No No, fuera A ver A ver A ver Pero no Pero ¿Para qué mierda quiero yo un puto bituri? Eso no sirve de nada Los bituri son leyendas Mira, mira, mira Por favor, mira esto Tú, tú, tú la mano Por favor Por favor, tío Este juego es lo más random que existe Yo no os recomiendo jugar a esto, eh Os va a entrar mucho cáncer de sida de ébola Pero mucho, eh Pero mucho serio de esto que os lo vais a tener que mirar, eh Vale Yo ahora mismo tengo Tres tipos de cánceres distintos Por jugar este juego Pero, oye No pasa nada No pasa nada A ver El cáncer se cura Ahí, ahí cura O sea, yo puedo curarme No os preocupéis por eso ¡No, no! Dios, ¿qué he hecho? Dios, se me ha ido la cabeza, tío Dios Dios Si yo quería hacer la operación Fuera Es que, en serio No lo entiendo ¿Para qué te ponen aquí tanta mierda? O sea Te la ponen para que te cueste más Más coger las cosas importantes Pero, ¿para qué ir a una sierra? A ver A ver Tú Vale, ya está Se ha curado Le sangra el ojo Está llorando sangre, en realidad Porque yo le doy a él cáncer de sida de ébola Pero Da igual Vale Pero Vamos a quitarle las costillas Como todo buen doctor hace Cuando opera el corazón Vale, bien A ver No, no, no Julio Julio ¿Qué me lo cargo? Que estoy muy loco Que estoy muy loco ¡Ja, ja! Dios Dios Puta vida, Tete Puta vida, Tete A ver Vale Ya está Vamos a cambiar eso Ahí Ay, Dios Que me lo cargo, tío Que le he metido ahí La sierra dentro de los órganos Bueno, no, no, da igual Yo soy un doctor clandestino A ver Uy, sal de ahí Sal de ahí A ver Macho Dios Y esto es lo que pasa Si le dejas a un retrasado Una sierra Y le pides que te haga una operación de corazón Claro que está Dios, Dios Se me da la cabeza No lo consigo, eh Ni de coña O sea, se muere antes el pobre chaval A ver A mí el buen señor Fulgencio Me da mucha pena Se muere, se muere Es Fulgencio ahora, eh O sea, le he vuelto a cambiar el nombre Julio Vale, ya está, eh Ya está No, a ver, no está, pero Es un apaño temporal A ver, no Ya no me hace falta esto A ver Ahora Esto fuera Estos son Minudeces Que no sirven para nada Fuera Vamos, lo veo Esto fuera también ¿Quién quiere un pulmón o dos? Esto fuera también ¿Vosotros queréis un pulmón? ¿De verdad queréis eso vosotros? A ver A ver Fuera Esto fuera Esto son cosas que están ahí por rellenar No creéis que son importantes Ni nada de ese estilo O sea, esto es importante para nada Para nada Para nada A ver Vamos a quitar eso Sea lo que sea A ver Todo empezó porque vino con una gripe Joder Qué tonto que soy Por favor Joder No se puede, eh Oye, tío ¿Qué? Qué tío más retrasado De verdad A mí sí que me he intentado Cácer de si Ha devolado en este juego Ahí fuera A ver A ver A ver Vamos a Vamos a Es hora de cortar Es hora de cortar Pene Cuidado, eh A ver A ver Si consigo cortarle esto A ver No, no, no Julio, Julio, Julio Que la lía Que la lía La lía todavía, eh Hostia, no No, no La jeringuilla está ahí escondida Fuera, hombre Pulmones Vaya pulmones de mierda, tío A ver Pulmón Pulmón Seamos amigos, ¿vale? Seamos amigos Púbete de aquí What? Esto es demasiado difícil, tío De verdad Ni Dark Souls A ver A ver Yo veía los vídeos Y yo pensaba Que esto era fácil Es que el control Da mucho cáncer, eh Para quien No lo haya Fuera Me he quedado sin mano La, 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 la Vale A quien no lo haya jugado En serio Esto da Mucho cáncer Decía de bola Servirá esto para algo O sea Tengo que cortar eso Tengo que cortar eso Pero como Vale Así no Vale, a ver Venga Venga Sobrevive, Mike Vale Sierra Tenedito Ya no puedo cogerla Bien, Julio Bien, hombre Bien, máquina Vale Pues a ver No tengo sierra, eh Pene Por ejemplo Vale Vale, bien A ver No, no, no A ver Eh, hola Joder Hola Patimicola Ja, ja, ja No, no, no Me han quedado Google A ver A ver Vamos a hacer una cosa Que me está jodiendo mucho Fuera Tú, fuera Y ahora vamos a meterle La La inyección De inyección De inyección O sea Que se muere, eh A ver A ver A ver Vale Y ahora Deberíamos poder tener Más maniob Maniobrar Maniob Podríamos maniobrar Mejor Con esto Con este inventito De aquí ¿Creéis que podríamos Hacerlo con el taladro Incluso? O sea Hostia, hostia Taladro, taladro, taladro Relax, relax Se pina el taladro, eh Dice que Dice que no le mola Este lugar No le mola, no le mola Está claro, está claro O sea El taladro no le mola Este lugar Y dice Yo me piro Yo me piro Pues ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver Yeah Yeah Motherfucker Motherfucker Maravill Joder Pues nada Te toca morir otra vez Chicos, en serio Por favor Si sabéis como mierda Cortadle el cable ese Decídmelo Por favor Decídmelo Necesito hacer esta operación Porque sí Lo necesito Sí ¿Te has gustado? Darle like Chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Chau